Nariño participó hoy del quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias, 63 municipios de los 64 realizaron el ejercicio donde se permitió que las autoridades y los organismos de socorro de cada región demuestren su preparación para afrontar riesgos de tres emergencias como son erupción volcánica, terremoto y un tsunami en cada una de las regiones. Precisando que esto se trata de un simulacro y de una estrategia para desarrollar capacidades sobre todo de resiliencia y de cultura, miramos cómo se activó la cadena de llamado de manera importante ya posteriormente a que terminemos el ejercicio porque vamos a continuar con lo que tiene que ver con los reportes de tsunami en el escenario que en este caso es un escenario especial porque se han hecho tres eventos simultáneos, la erupción volcánica, el sismo y la generación de un tsunami. Va ya la unidad de gestión de riesgo del departamento va registrando de manera exacta la hora en la que van contestando cada uno de los responsables de la cadena de llamado, el momento y la hora a la que llegaron cada una de las instituciones al llamado a instalar la sala de crisis para que podamos luego analizar en dónde tenemos que mejorar y dónde se respondió al llamado o no. A nivel nacional fueron 694 municipios de los 32 departamentos quienes participaron en este ejercicio. Por Nariño, el gran ausente fue el municipio de Tumaco, quien a pesar de tener la invitación decidió quedarse por fuera de una preparación que puede salvar vidas en una emergencia real. No se ha escrito, es una gran lástima y creo que es una gran pérdida también para todos los habitantes de este municipio el no poder acceder a la participación de uno de estos ejercicios que lo que generan es la práctica y la conciencia para poder tomar decisiones en estos momentos de crisis. Uno no es tan exento y no sabe cuándo va a pasar. Tengamos todos en cuenta que el primer responsable de la gestión de riesgo en cada uno de los municipios es el alcalde. Tenemos nosotros ya, hay algunas solicitudes, tengo conocimiento de que hay unas solicitudes desde Bogotá, desde el nivel central, donde le exigen, se expliquen el menor tiempo posible a la alcaldesa de Tumaco el por qué ella no se ha inscrito en este importante ejercicio o más bien por qué ha sido el único municipio del departamento que no está participando en este ejercicio. Este simulacro nacional de respuesta a emergencia busca mejorar la articulación entre las entidades municipales, departamentales, como también entre las entidades públicas y privadas, como también la planeación dentro de los organismos de respuesta.